El Departamento de Policía de Nariño, a través de la seccional de investigación criminal, logró un trabajo articulado con la Fiscalía General de la Nación desarticular una estructura dedicada al tráfico de estupefacientes en los municipios del norte del departamento. Resultado importante con cuatro capturas por orden judicial, realizando seis allanamientos y una flagrancia. Estamos trabajando contundentemente para desarticular esas estructuras criminales que afectan a nuestros niños, niños y adolescentes de nuestro departamento de Nariño. Trabajamos para mejorar la seguridad y convivencia de nuestros nariñenses.